Bien, pues hoy en nuestro espacio cultural queremos hacernos eco de la salida al mercado de una nueva obra literaria escrita, bueno, pues por una joven escritora, Lucía Alcañiz Olmedo, a quien ya tenemos precisamente al otro lado en su casa y con la que nos vamos a entrevistar. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hace poco la teníamos aquí hablando precisamente de otro libro y es que la creatividad de Lucía no para. Ha salido, como yo decía, al mercado una nueva obra, se titula Mi hermano se llama Daniel y nos gustaría, bueno, pues Lucía, empezar preguntándote un poco pues cómo surge este proyecto y al final qué nos va a contar o qué nos está contando la historia de este nuevo libro. Bueno, pues como he dicho antes, buenas tardes a todos. Este proyecto surge tras estar una tarde por Facebook y ver la Asociación de Esperanza para Daniel. Muchos lo conoceréis, es un niño de nuestro pueblo que sufre la enfermedad de Duchenne. Entonces, yo de antes no conocía a su familia, pero me sentía en la necesidad de hacer algo por ellos. Por lo tanto, me surgió la idea de hacer un cuento infantil, titulado Mi hermano se llama Daniel, como ha dicho Santiago, y trata sobre la historia de Daniel precisamente, pero vista desde la visión de su hermano Carlos. Entonces, nos va contando el cuento mediante mis letras e ilustraciones, pues precisamente la historia de Daniel. Cómo sufre la enfermedad. Era eso, Lucía, has tenido claro que en revistarte un poco, me supongo, con la familia, recabar datos un poco, bueno, pues para crear lo que es esa historia, ¿verdad? Sí, claro. Yo le pedí permiso a su madre Toñi y en todo momento ha estado ahí, me ha ayudado, me ha apoyado en el proyecto y le agradezco mucho que me haya ayudado a cumplir este sueño, porque en parte me ha llenado mucho hacerlo. Y fue ella precisamente también quien me pasó la información para saber más acerca de la enfermedad de Usain, que es la que sufre Daniel. Lucía, ¿qué te ha aportado a nivel personal esta obra? Pues a nivel personal, lo que me ha aportado yo lo definiría en tres palabras. En primer lugar, satisfacción, porque ha sido un placer hacer este cuento y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión desde el minuto uno. En segundo lugar, compromiso, porque yo me comprometí con la familia de Daniel a hacer el cuento y sacarlo hacia adelante. Y la verdad es que estoy súper orgullosa porque al final ha sido posible. Y en tercer lugar, y la más importante y fundamental, empatía. Porque mientras lo escribía, era como que yo estaba viviendo también la historia de Daniel y la historia que vive su familia día a día. Entonces, me ha hecho ver la vida desde otra perspectiva muy distinta. Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo le decía al principio que Lucía no para aquí porque también hace poquito conocíamos que había salido al mercado una antología poética titulada Aunque solo sea un verso donde Lucía también ha aportado su trabajo. También en poesía, ¿verdad, Lucía? Así es, también me atrevo con la poesía. Aunque es un género mucho más complicado como puede ser la narrativa, para mí personalmente. Porque claro, yo no había escrito poemas antes ni nada por el estilo. Pero al final, yo creo que la poesía en parte también tiene que ver con la narrativa porque al final es contar una historia pero en forma de versos. Y yo creo que es realmente bonito hacerlo porque como suelo decir yo y como dice un escritor como es Mario Benedetti es que la poesía es el alma para el mundo. La poesía es sentir, es transmitir, es hacer que la gente que te está leyendo se emocione. Bueno, pues señores, dos libros que ya están a la venta que pueden precisamente adquirir poniéndose en contacto con Lucía, poniéndose en contacto con su familia. Pero quizá precisamente es el cuento por ser una causa social con la que recaudar un poco beneficios o fondos benéficos a beneficio de esa asociación la que queremos que tenga más tirón. Y por eso le voy a preguntar a Lucía dónde puede adquirirse, Lucía, el cuento, a qué precio. Y un poco, bueno, pues eso, que invites a la gente a adquirirlo. Bueno, pues el cuento de mi hermano se llama Daniel, que lo tengo aquí, no sé si se va a ver bien. Sí, mira, por aquí lo tengo. Es un cuento muy bonito al que animo a la gente, claro, evidentemente a participar porque el dinero recaudado irá para la asociación de Daniel. Y el cuento, pues yo pediré por mi parte ejemplares para el autor que se venderán por el pueblo, como hice con mi primer libro, y el dinero recaudado irá para Daniel. También lo podéis encontrar en Amazon, en Amazon Kinder y en Google Book. Está en formato digital, como es el e-book, que cuesta 5 euros. Y lo podéis encontrar también, pues, en formato de tapa blanda, en físico, por 10,40. Y os animo muchísimo a que participéis porque yo creo que, aparte de ser un proyecto bonito, es una historia que emociona y que, no sé, podemos conocer mucho más de cerca la enfermedad que sufre Daniel, pero sobre todo también el día a día de su familia. Pues como bien decía la autora, un proyecto sin duda muy bonito, fundamentalmente dirigido a ese público infantil, pero también a todo el público en general, porque al final hablamos de sensibilización y concienciación. Lucía Alcañiz Olmedo, también sígala en sus redes sociales todo lo que ella escribe, todo lo que ella aporta. Lucía, pues un placer haber hablado este ratito contigo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.